¡Fuerte el aplauso, Dios! Para la señora Guillermina Valdez Le puedo preguntar qué serie se ha visto últimamente No sé, no sé Ninguna Ninguna, perfecto, muy bien Perfecto, nada más No, tremendo, un corte de rostro Claro, Jimmy me hace como corte de rostro Señores, ayer, por Dios, lo de ayer en la cancha de River Por Dios, yo digo Me acordé de algunas tapas de revista donde decían El gran fracaso argentino Me acordé de neurocientíficos que hablaban de cómo fracasamos los argentinos Y cómo fracasaba el número 10 de la selección Me acordé de tantas cosas, de que este equipo no andaba Lo que juega Argentina y lo que juega Leo Messi Por Dios, lo de ayer Una cosa increíble, maestro de los maestros Dios bajado del cielo, me encanta Después de 28 años salimos campeones de la Copa América Y ganamos con una autoridad Un equipo de juega bárbaro Un beso grande a todos los muchachos de la selección Y la vuelta de Leo a la Argentina Cómo no va a llorar Todo ese estadio gritando Vuelve con la Copa América Y con tres goles Está tremendo, me hizo llorar a mí Lloramos todos Señores, y ayer cantó en la cancha de River Cómo lo pasó, quiero saber Cómo lo pasó, por Dios Y me dijo Leo que no lo había saludado Fuerte el aplauso para la señora Jimena Buarón Bien, ayer, bien, ayer en la cancha de River Impresionante Aparte de Marce, fue todo muy mágico Viste que hace poco hicieron la tonta Yo me puse a llorar Dije, hace dos años que no canto Y mis ataques de pánico Y cuándo voy a volver Y cayó esta invitación De la mano de la selección Como argentina ya era dificilísimo estar en la cancha Sin emocionarme, sin llorar Encima teníamos que cantar con todo el ruido Messi en el mismo momento recibiendo la Copa La posibilidad de ser tildada de piedra también Porque después dije, ahora pierden Yo me muero Por suerte salió todo increíble Y un poco todavía no entiendo lo que pasó Pero agradecida con la selección Con AFA, con toda la gente de la cancha de River Que fueron muy amorosos Tenerlos tan cerca Después me revolqué por el pasto No me podían sacar de la cancha Estaba enloquecida Así que muy emocionada Muchísimas gracias Felicitaciones a toda la gente de AFA El presidente y a toda la gente de AFA La verdad que impresionante lo argentina hacer ¡Señores!